Si tuviera todas las palabras en todos los idiomas para usarlas de una sola vez, si tuviera todos los paisajes más hermosos de la naturaleza que se ven en la Tierra, si tuviera una voz sin fin que hablara sólo del amor, no alcanzaría ni siquiera empezar a hablarte de cuán hermoso es el cielo. Si mezclara todas las puestas de sol unidas al misterio de los planetas, si pudiera juntar la belleza de la primavera con el brillo de la luna y los astros, si uniera el amor de todas las madres en el acto de besar a su bebé, no alcanzaría ni siquiera empezar a hablarte de cuán hermoso es el cielo. Si pudiese traducir en palabras toda la belleza del arco iris, si tuviera toda la magia de la música y el cantar de las aves, si tuviera toda la sabiduría de los sabios que me ayudara a expresar correctamente, no podría ni siquiera comenzar a hablarte de cuán hermoso es el cielo. Nunca, nunca podría visualizar el increíble amor del Creador ni aún siendo profeta. No, no podría ni siquiera comenzar a hablarte de cuán maravilloso es el cielo. Gracias. Gracias.